¡Ay, mujer! Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por ti Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Y ya no te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Yo quiero morir Para unirme Para unirme Para unirme A ti No puedo más No puedo más Tú ya no te veré Y nunca más Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no te veré Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz No puedo más 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 Gracias.